hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy me encuentro muy contento porque he logrado imprimir en mac en esta canon pixma g 11 10 es un modelo que no trae controladores para mac que ya reseñamos en el canal hace tiempo y que ha sido súper frustrante porque he encontrado que algunas personas comparten ciertos drivers que dicen que son para mac pero en realidad no funcionan entonces aquí tengo mi mac quiero que vean cómo de verdad he tratado llevo horas tratando de instalarla con distintos controladores ya estaba bastante enfadado de hecho ya me había resignado a que no a que iba a tener que utilizar windows y pues la estaba conectando aquí directamente pero que creen que ya se pudo entonces les voy a enseñar el proceso y les voy a compartir el controlador que estoy utilizando fíjense todo lo que he bajado hoy he bajado de controladores para mac pero muchísimos van a bajar este que se llama gutenprint es 5.3.3 se los voy a dejar aquí en la descripción le van a dar doble clic les va a aparecer todo este contenido y nos vamos a ir a este punto pkg le van a dar doble clic también para que se descomprima y aquí únicamente le van a dar continuar les va a decir que donde lo desean instalar en su mac pues aquí es mi disco principal mi unidad de almacenamiento principal le van a dar continuar instalar obviamente les va a pedir sus credenciales de identificación en su equipo y va a terminar de instalar esto es muy rápido dice que si lo quieren transferir al basurero aquí lo vamos a conservar ahora viene lo interesante y lo divertido tenemos aquí nuestro cable usb vamos a conectarla pensaba hacer este vídeo con captura de pantalla pero estoy muy emocionado de que se pudo aquí vamos a lanzar el finder y vamos a impresoras ahora como lancé el finder perdón antes command barra espaciadora para lanzar el finder y aquí vamos a poner impresoras con que escribamos las primeras iniciales vamos a darle un clic por favor fíjense dice que no hay ninguna impresora disponible yo ya la desinstalé porque lo quise hacer de cero con ustedes nos vamos a ir aquí al más está conectada a su impresora su g 1110 o 1100 o cualquier g que sea de la serie 1000 sin embargo les va a servir para todas la serie de canon pixma de hecho este paquete de controladores trae demasiados me puede encantar me parece una herramienta fabulosa aquí la voy a seleccionar al seleccionar la se me va a activar ubicación y uso entonces aquí donde dice selecciona un driver se van a ir a donde dice seleccionar software aquí fíjense que hay varios que dicen guten print guten print hay para apolo apple en fin hay para un montón de marcas aquí vámonos rápidamente vamos a escribir canon fíjense cuántos controladores con este plus guten print aparecen vean cuántos modelos de impresoras tenemos vámonos a la que nos interesa que ya sabemos es la pixma fíjense nada más esto tiene de verdad todos los controladores de varias marcas no nada más canon aquí estoy ya en pixma pero me interesa la serie g fíjense traemos la 1000 a 1100 1200 las 2000 la serie 3000 tenemos toda la gama de pixma hasta la g4 aquí si ya veo que no tenemos g5 g6 y g7 pero esas ya de forma nativa traen controlador en la página de canon las que si dan mucha lata pues son estas por ejemplo como la que yo tengo aquí que es muy básica aquí la voy a seleccionar 1100 guten print 5.3 le voy a dar ok aquí le vamos a dar agregar y aquí dice que ya tenemos una 10 10 instalada dice que está inactiva último uso en fin ahora me voy a ir aquí a word ya tengo un documento aquí que ya había hecho una prueba le voy a dar command p para lanzar el menú de impresión ahí está vamos a la página actual nada más porque son dos hojitas y vamos a darle imprimir y qué tal ahora quiero que vean acá esto y ahí está la magia canon pixma g 1110 imprimiendo en apple no importa qué sistema operativo tengas de verdad lo único que necesitas es este paquete de drivers boot and print pero que no haya sido nada complicado y quiero que por favor en la caja de comentarios me platiquen cómo les ha ido con esto de verdad era algo que yo ya había batallado varios tiempo y que yo ya había prescindido de mac y había dicho bueno con esta impresora con esta canon pixma g 1 digamos de la serie 1000 pues ya renuncio y vamos a siempre trabajar con windows y pues mandar por alguna nube o por algún sistema de compartición de archivos mandar eso que necesitaba yo imprimir y que se hiciera desde windows entonces ya se acabó ya lo podemos imprimir obviamente con cable porque esta no es inalámbrica este es un modelo muy básico como ya habíamos visto pero ya puedo imprimir directamente desde el sistema operativo de la manzana esto me parece genial así que espero que te haya servido este video por favor que este software te haya servido si fue así por favor considera regalarme un pulgar arriba y apoyar este canal con tu suscripción ya que de esa forma estaremos creciendo en youtube y nada por mi parte eso sería todo te mando un fuerte abrazo deseando que te encuentres muy bien donde quiera que estés nos vemos en un próximo próximo video hasta luego